hola buenas tardes bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo mi despensa semanal que hice en la bodega horrera express y algunas cosas en las tiendas de oxxo y vamos a empezar de atrás para adelante como siempre lo primero que compramos fueron dos cajas de galletas unas príncipe en 22 pesos y unas barritas de fresa también en 22 por acá sale nuestra coca que no puede faltar en 20 pesos 2 kilos de azúcar en 47 50 en esta ocasión sólo compramos un kilo de croquetas en 20 pesos un squid que nos costó 39 90 de vainilla y generalmente no siempre hay sólo de sabor chocolate por eso en esta ocasión compramos de vainilla para aprovechar un pan tostado en 12 pesos a mí me gusta más este que el bimbo porque no se hace blando y pues también no nos dura mucho dos dos latas de verdura en 10 pesos cada una unos chipotles en 12 90 unos unas rajas de jalapeño en 15 90 compramos atún atún en agua yo voy a tratar de consumirlo en agua 12 90 cada uno no encontré el que compré la vez pasada de la marca great value ni la verdad si lo recomiendo si me gustó y cuando lo vuelvan a traer pues lo voy a volver a comprar compré pastas tres pastas para hacer sopa aguada 350 cada una y también compré tres para hacer espagueti igual 350 compré esta bolsita de calcetose chiquitita me costó 12 pesos porque pues éste tiene muchísimas más vitaminas pero a mi niño no le gusta nunca le ha gustado y yo quiero compré esta para ver si ahora sí lo acepta y que cambiemos porque éste tiene muchísimas más vitaminas y la verdad es que él si consume mucha leche con chocolate este compré 10 clay de jamaica porque estaban en 70 pesos en 70 centavos 70 centavos fueron 7 pesos por los 10 y el de limón decía y que costaba 50 centavos pero ya no había y compré dos de estos sucos porque dice que que son sabor a pepino vamos a ver qué tal saben costaron 3 70 cada uno una nutella para mi bebé en 70 pesos está 6 90 igual apenas la trajeron a la horrera express y 6 90 dice que es extra picante la compramos chiquita por si no nos gusta y también hay de etiqueta amarilla esta crema de cacahuate costó 36 pesos era la única que tenían ahí y vamos a probar qué tal sabe y si ustedes conocen alguna que esté muy rica recomienden de la compramos dos gelatinas una de jerez y una de fresa costaron 7 90 cada una la vainilla nos costó 13 pesos esta costó 17 es salsa de chile habanero porque pues nosotros si consumimos bastante chile bastante salsa esa bolsita me llamó mucho la atención porque costó a sólo 10 pesos se me hizo súper económica son 100 gramos de linaza para pues comerla con fruta o con yogur este puré de papa costó 18 90 y lo compré para tenerlo ahí de reserva en la despensa sal de sal de mesa me costó 8 50 el kilo y es de la marca propia de walmart compramos un insecticida en 14 44 90 perdón 44 90 porque pues tenemos muchas hormigas por la temporada de calor apenas lo voy a probar a ver qué tal sale compramos una nutri leche de litro y medio en 23 pesos compré cereales que me pidió mi bebé porque él siempre me pide azucaradas y esta vez cambio de opinión por eso le quise dar gusto con las dos estos frutillados a ver a qué tal salen costaron 36 y estos costaron 45 pesos de estos no había de los otros y él me pidió esto y pues vamos a probar a ver qué tal saben y aproveché porque todavía encontré esta que costó 47 pesos la vez pasada y como yo consumo mucho café me tomo de dos a tres tazos al día este me dura como tres semanas y compré 247 pesos y pues ya me regalan el la harina para hot cakes y ya no la compro y creo que eso fue todo a una esponja para lavar los trastes en 7 pesos y este que en mi lista de faltantes estaba el vanish pero en esta ocasión quise probar este porque aquí dice que sirve también para tapicería y voy a ver si sirve para lavar mis sillones y generalmente esto yo se lo he hecho a la ropa bueno el vanish yo se lo he hecho la ropa y me gusta mucho pero este vamos a probarlo me costó 19 pesos y también estos estos quedé yo muy contenta porque me costaron 10 la vez pasada cuando regresé ya estaban otra vez en 12 90 y yo si los uso para cocinar me gustan mucho estos porque no te pintan la comida de rojo de naranja y 10 pesos y por eso aproveché y compré 5 para tenerlos ahí guardados y que me duren mucho mucho tiempo y ahora sí creo que eso fue todo y nos atravesamos al oxxo porque mi bebé quería un café y aparte ahí no encontré huevo entonces pues el café pues 25 pesos este me costó 24 la docena de huevo 20 24 pesos no se me hizo cara y lo que me di cuenta me puse a checar precios que oxxo tiene precios más económicos que en la horrera en algunas cosas y por ejemplo el mes quick este me costó 32 90 casi me da el infarto porque pues de 32 90 a 39 90 que me costó ese pues si hay bastante diferencia y por eso fue que lo compré también está que no la hemos probado de dice que chile habanero pero es verde es de la marca anita de la marca del asciote costó 15 pesos y la vamos a probar también tenían otra oferta de la mayonesa la comprabas en 30 pesos y más cinco pesos te podías llevar este cloralex de un litro y la verdad es que me pues a mí me pareció buena la oferta porque de hecho en la horrera yo no compré mayonesa porque se me hizo muy cara y están 30 pesos de por sí en 30 pesos ya está económica más 5 pesos te llevas el clorazol me dice me hizo muy bien y también otro tip es que el azúcar está más económica ahí esa de ya me costó 47 50 y tienes más más te cuesta en el oxxo te cuesta 44 45 42 2 por 2 kilos pero hay más marcas hay tres marcas diferentes y es así 42 44 45 y pues aprovechen estos no se los enseñe 10 pesos también para mi bebé en la tienda esta bolsita cuesta 16 y otro tip que también les doy es que en la bodega horrera el jabón para trastes en polvo de marca horrera está en liquidación en 5 pesos 502 la semana pasada que yo fui estaba en 8.03 que es la primera rebaja pero pues obviamente ya no hay los empleados pues ese es obvio que agarran toda la mercancía nada más ponen las etiquetas pero ahorita ya está a 15 a 5 pesos entonces si ustedes quieren en una bodega horrera grande yo creo que ahí si hay más inventarios 5 pesos por 800 gramos la verdad es que si es una buena oferta por todo esto juntando lo de ahorrera y lo poco que compré en oxxo fueron 929 pesos y pues yo me despido les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo bye